Mi nombre es Marcela Zanin y soy la coordinadora de la muy nueva, novísima, Carreras de Gestión Cultural de la Facultad de Humanidades y Artes. Esta carrera contiene una licenciatura que se puede cursar en cuatro años y una tecnicatura que es un camino intermedio de tres años. Ustedes allí podrán realizar recorridos dentro de la historia de los procesos culturales, de las mismas culturas, las diferencias entre culturas. Tendrán talleres de escritura creativa, de escritura académica, de comunicación. Es decir, todas herramientas que les van a permitir pensar y analizar procesos culturales ya sean en la esfera pública, en la esfera privada, como en territorio.